El es actor y además conductor del web show Q Yo soy Miguel Esperanto Productor de los programas TJ News y View TV ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos Ha recorrido todo el estado de Hidalgo Llevando a los jóvenes sus monólogos de identidad juvenil ¿Quién eres tú? Hoy llega con ustedes Miguel Esperanto En octubre de 2014 bajo la batuta del Instituto Hidalguense de la Juventud Se presenta al público juvenil una forma diferente para entretenerse e informarse a través de internet En el canal de YouTube HGO Juventud Haciendo aparición el primer programa de televisión Con formato de noticias en la red nacional de Poder Joven Radio y Televisión Llevando por nombre Los Informantes Los Informantes Hola que tal yo soy Mauro Monroy Bienvenidos a una emisión más de esto que es Los Informantes Amantes de la información Para después transformarse en PJ News En 2015 los titulares de este espacio noticioso Obtienen la nominación a Mejor Conductora y Mejor Conductora en los Premios Poder Joven Radio y Televisión Durante la reunión de Municipio y Programas Poder Joven Celebrados en la ciudad de Cuernavaca, Morelos Ubicando así a esta producción hidalguense dentro del top 5 a nivel nacional del Instituto Mexicano de la Juventud Estos son los nominados al Premio al Mejor Conductor Poder Joven Radio y Televisión 2015 En nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como PJ News Hashtag PJ News Si quieren hacer algún comentario o sugerencia Y si quieren ver emisiones pasadas, presentes o futuras Síganos en el canal de HGO Juventud por YouTube Estas son las nominadas al Premio a la Mejor Conductora Poder Joven Radio y Televisión 2015 Daniel Armendariz Youth Hidalgo Hola que tal amigos como están, esto es PJ News Yo soy Daniel Armendariz y me encuentro en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Continuamos con las actividades del Festival Internacional de la Imagen 2015 En 2016 PJ News renueva todo su equipo de producción para seguir llevando temas de actualidad e informando a la juventud del Estado de Hidalgo Conservando la pluralidad y la inclusión de diversos sectores de la sociedad El web show Qt fue el primer programa de televisión por internet de la Red Nacional de Poder Joven Radio y Televisión Siendo pionero en usar la plataforma de YouTube para transmisión Mérida Estamos aquí en el encuentro nacional de los programas de Poder Joven Radio y Televisión Todos están emocionadísimos, acá se puede ver el furor, cada quien está apoyando su estado Y obvio nosotros estamos apoyando dos nominaciones que traemos como mejor programa de televisión por internet Y uno aquí de mi compañera Mariana como mejor conductora En 2014 en Mérida Yucatán se hizo acreedor al premio nacional a mejor programa de televisión durante el encuentro Poder Joven Posteriormente en 2015 siendo Cuernavaca Morelos la ciudad de los festejos a la juventud Este web show logra sobresalir al ser nominado en la misma categoría Colocándose en las 5 mejores producciones del país Hidalgo Con una propuesta visual e innovadora incluyendo buenos mensajes a las y los jóvenes Qt ha viajado al pasado, al presente y futuro Enseñando a la juventud el valor de ser héroes de nuestro entorno Y sentir orgullo por nuestras raíces Por ello este 2016 nos presenta su nueva temporada Que sin excepción alguna Confiamos no perderá Eso que caracteriza a esta producción Realizada por jóvenes Y para jóvenes La vida resulta un gran misterio Un regalo preciado Conferido en algo inexplicable A menudo nos encontramos cuestionando cada paso a medida que avanzamos Porque el ser humano es un tipo de ser viviente Inquieto y cambiante Nos gusta reinventarnos con toques de locura Haciendo fusiones que sin compasión arranquen la monotonía Somos diversos, pero nos da miedo a lo diferente A la juventud nos marcan como descabellados Una idea superficial Ven más allá Porque contemplamos almas, no rostros Vemos luz interior recorriendo auras, destinos y caminos Somos soñadores Brotamos desde las entrañas de todo aquello que sin fe pertenece en inquietud ¿Tienes un anhelo? ¿Un sueño? Queremos dejar huella Vivir, creer y crecer como fuertes raíces que emergen desde lo más profundo Aunque nuestras mentes vuelen con el viento Si tienes una meta, sigue Si tienes un sueño, vívelo Si tienes esperanzas, persíguelas Q. Sigue, vive y persigue Para, 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 para Sigue, vive y persigue Que se mueva con la canción Piensa que todo con él Se sigue, vive el corazón ¡Sigue, vive y persigue! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy René Hola, ¿cómo estás? ¡No! ¡No! ¡Ya entrené! ¡Háblen los dedos! ¡Sí, sí, sí! ¡Va! Ya Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy René Hola, ¿cómo están? Soy Alexa Hola, ¿qué tal? Yo soy Roy ¿Cómo estamos? Yo soy Luigi y juntos somos ¡Fabulosos 90! Un saludo enorme a toda la gente que está viendo el web show cute ¡No le cambien! ¡Yay! Los 90 están de moda Hola, mi nombre es Yeret Yo soy artista urbano Y estamos que sigue, vive y persigue Pei, pei, pei de la fila Pei, pei, pei de la fila Los pichibales Yo soy de caballo de tira Mejor conocido como pi de la fila Este es el estilo de pi de la fila De pi de la fila De pi de la fila Este es el estilo de... ¡Ay! Yo sentí el ritmo y... Bailo y todo y... Ya de repente digo, bueno... ¿Qué está pasando? Dios mío ¡Veíto! ¡Hombre! ¡Hombre!